Dime cuándo tú verás Que te adoro tanto y tanto Dime si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Dime si tú lo sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Dime cuándo tú verás Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Dime cuándo tú verás Dime cuándo tú verás Dime cuándo tú verás Dime cuándo tú verás Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Dime, tú lo sabrás Que este amor es acrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Cara de payaso, boca de payaso Pinta de payaso Fue mi final sin carnaval Cara de fantoche, boca de fantoche Pinta de fantoche Es lo que me quedo de ti Te di mi vida a ti perdida Por buscar la paz En tu libreta de coqueta Fui un hombre mal Nombre olvidado de un pasado Que por ti lloró Yo me he quedado olvidado sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso Cara de payaso, boca de payaso Pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser Si un fracaso destrozo mi ser ¿Qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso Hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso Hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso Rito Rodríguez, señores ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!